bueno pues lo inesperado de repente hemos traído esta información de GameStop que se fue para arriba las acciones que se fueron para abajo el punto es que pues hicieron lo impensable este grupo de Reddit llamado este foro llamado WallStreetBet pues hizo lo que nadie pensaba no dar darse al tú por tú con WallStreet no y hacer que muchos inversionistas perdieran cantidades impresionantemente de dinero y que se asustaron y sí o sea que realmente se asustó tanto WallStreet que quedó claramente este pues marcado uno de los grandes problemas de la bolsa valores que es el asunto de que las cosas están arregladas o sea realmente pues si hay acuerdos digamos arriba no para saber cuándo suben las acciones cuando bajan y reaccionar ante ellos y nunca perder básicamente o casi nunca perder lo que no esperaban es que llegara un cisne negro para ellos no para ellos y un cisne blanco para el mundo creo o sea el hecho de que alguien se pueda dar alto por tú que no sea los mismos de siempre te demuestra que incluso los más poderosos tienen que este pues estar atentos a que en una de esas las cosas dan un giro se sabe mucho de que GameStop es un odiseo no es que es un grupo de geeks que dicen no esto va más allá no nada más son gamers que son gente que les son gente que está apostando en el tema financiero pero que no son grandes empresarios no sino que son gente que le quiere entender común y corriente exacto que le quiere saber un poco más al tema y entró al juego entró al juego se dio cuenta que su fuerza no era en lo individual sino su fuerza era en lo grupal se agrupan y por cierto ese foro el de wall street bet lo crea un mexicano no que por cierto ese mexicano mexicano lo habían ya sacaban de expulsar en 2020 lo expulsaron de ese foro de moderador pero él era uno de los creadores del foro este que es una cosa bastante curiosa también pero bueno que se sabe que hizo esta esta persona bueno hay un caso bastante yo me encantan estas historias de un chavito se llama hunter can que fue de las personas un chavito de universidad tiene 20 años le decidió entrar en la apuesta no contra los de wall street a lo que son las acciones compro acciones de game stop y el generó 30 mil dólares a la hora de vender las acciones pero que hizo él bueno pues dos mil dólares los donó para comprar estos switch pintando switch a un hospital de minéapolis o sea que agarró parte de sus ganancias se quedó con una buena ganancia pero hizo un donativo a niños hospitalizados ahora muchos de estos que estuvieron participando en game stop pues alcanzaron a sacarle un provecho otros también si se tardaron mucho pues seguramente perdieron la burbuja que crearon pues fue momentánea no 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 este se sabía que no podía durar mucho pero pues los inversionistas que le habían apostado a la baja no pudieron ganar y eso creo yo que es lo revolucionario de haber hecho esto y esto que ellos hicieron aquí en méxico no es posible o sea que en méxico no se usa no se maneja los cortos no o sea los llamados a los que invierten para que pierda para que pierda aquí en méxico es ilegal en eeuu es ilegal aquí no aquí no se puede este y están ahora pidiéndole a wall street y a las autoridades financieras de eeuu que quiten esa posibilidad porque nada más hace que las empresas o los más bien financieros grandes las ballenas blancas que les llaman así que ellos tengan este pues muchas veces el poder de destruir compañías enteras y que pierda muchos empleos etcétera es a costa de eso pues ellos hacen ricos y en esta ocasión la jugada no le salió pero la mayoría de las veces bueno no le salió a medias porque pues el gobierno rápidamente los los protegió este como quiera perdieron una cantidad impresionante dinero y ahora wall street va a tener que ir midiendo mucho más sus pasos o incluso la posibilidad de que se quite este tipo de pues este de forma de hacer negocios allá en eeuu pero bueno ese es un tema que estaremos dandole seguimiento es muy interesante pero hoy hablando de estos temas sí que por cierto el otro día también me tocó una historia de un niño que su mamá le regaló cuando tenía ocho años bonos de bueno de la si valor de acciones y de de regalo de cumpleaños pero hace mucho hace mucho hace dos tres años y el niño aprovechó ahorita que estaba súper alto para vendernos le ganó como diez mil dólares una cosa así estaba muy emocionado el niño y ya pensaba el niño en pues volverle a invertir el equivalente de esos acciones que le dio la mamá eran 60 dólares en su momento y ahorita valían 10 mil dólares o sea que el niño le sacó una ganancia fuerte bueno hablando de cosas extrañas en las finanzas hoy hay una noticia pues que yo creo que la junto con lo que pasó con Elon Musk es una de las tendencias más importantes el día de hoy bueno el que era hasta hace apenas unas semanas el más rico del mundo Jeff Bezos ha renunciado al puesto de director general